¿Quieres calarla? Un hombre y su mascota fueron asesinados a palazos la noche de lunes en la colonia Lomas del Valle Sur, a manos de un desconocido el cual les disparó a quemarropa y después se dio a la fuga. A las 23.30 horas la víctima se encontraba sobre la calle Paseo de la Cima mientras paseaba a su mascota en las afueras de su vivienda. En esos momentos un sujeto arribó al sitio y disparó contra el hombre y la mascota, quedando los dos sin vida. El homicida se dio a la fuga. Elementos de la policía michoacán arribaron al sitio y acordonaron la zona hasta el arribo del personal de la Fiscalía Regional, quienes tras recabar indicios realizaron el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín